Hola que tal amigos, un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes, bueno vamos a comenzar rápido con esto y pues hay quienes dirán que 50 años no es mucho, bueno creo que si, si, si es, creo que si es mucho para ser exacto, bueno es casi, es medio siglo, vamos a ver esto, pues bueno fue el 4 de septiembre de 1969, si 69, cuando el sistema de transporte colectivo metro fue inaugurado por el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz y el regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal. El primer viaje del metro, inaugurado, lo lleva a cabo el mismo señor presidente, el boleto número 1, bueno el boleto número 1 del metro, ese es el señor presidente Díaz Ordaz, quien lo introduce en los torniquetes, y pues bueno por ahí dicen que iba a Tlatelolco, no, bueno no, no, ese mal chiste, mal chiste, él se lo lleva a él, bueno el cual lo lleva a él y a varios pasajeros a disfrutar de lo que significó el primer viaje oficial del sistema de transporte colectivo metro. Aquel tren iba conducido por Juan Cano, Juan Cano Cortés, y venía de Chapultepec hasta Zaragoza, de hecho esa era la línea, no nada más de metro Chapultepec a Zaragoza, dice recorriendo un total de 16 estaciones distribuidas a lo largo de más de 12 kilómetros. Después de estos sucesos de 1968, casi un año después, el primer mandatario no viajaba sin séquito, séquito, me encanta esa palabra, sin séquito de periodistas y personal del gobierno federal, al que también se unió cuerpo de guardias presidenciales. Así que bueno, pero al respecto del metro, o sea, no sé, ese metro a lo largo de estos 50 años, medio siglo, pues se han suscitado muchísimas, muchísimas cosas, desde la ampliación, extensión, no ampliación de las líneas, por ejemplo ahora esta línea 1 que comenzaba en Zaragoza y terminaba en Chapultepec, ahora comienza en Panticlán y termina hasta observatorio, creo que se va a hacer más, se va a alargar más, ha habido más líneas, este, líneas fallidas como la línea 12, incluso creo que ha sido la última que se ha hecho, ha habido pues muchos, muchos, muchísimos, como se les dice, muchísimos incidentes, tanto buenos como malos, metro, metro realmente está ocupando también como espacio para la cultura, la ciencia, recordemos el famoso pasaje de la ciencia en el metro, en el transbordo del metro, la raza, que es uno, era, era el transbordo más largo en el metro hasta que se hizo el de Atlalilco, el, ha pasado, que más ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado desde incidentes muy feos, homicidios, recordemos el, el sujeto este, que, que mató a un oficial y a un civil que intentó, que intentaron este, bueno, intentaron someterlo, esto fue en el metro Valderas, el año no lo recuerdo, tenemos también el nacimiento, se han dado muchos nacimientos y como dato cultural, dato cultural, si tú, tú, tú que me estás viendo naciste en el metro, dentro del metro de la Ciudad de México, el metro te regala viajes de por vida, a ti, a ti que naciste ahí, el metro te regala estos viajes de por vida y bueno, creo que es como una, una compensación, ha habido muchos, muchos, este, ha habido de todo, fauna, fauna nociva, leyendas urbanas al respecto del metro, eh, entre una de ellas, de las más famosas, estamos hablando, estamos hablando de, el, un metro fantasma, eh, que, que cruza la línea 2, eh, durante las madrugadas, eh, un, eh, una, una línea, hablando igual de la línea, de la línea 2, eh, un metro, eh, que, que corre desde colegio militar, no, desde el colegio militar, no creo que desde, desde cuatro caminos, no, cuatro caminos, sí, no, sí es cierto, desde colegio militar hasta el Zócalo, en el dado caso de que, de que ocurra algo y tenga que llegar, tenga que llegar el ejército, eh, qué más, qué más, otras leyendas urbanas, eh, es, son muy comunes, que no ven que estoy grabando, son muy comunes este tipo de situaciones, eh, hasta chuscas, eh, por, eh, por cinco pesos ahorita, en este momento, siendo dos mil diecinueve, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, eh, por, por cinco pesos que cuesta el metro, eh, recorres toda la ciudad, puedes recorrer toda la ciudad, eh, había, hay vendedores que, bueno, no están muy bien, los vendedores, eh, hay, hay ratas, bueno, ratas de cuatro y dos patas, eh, hay, hay gente, hay gatos que incluso han hecho el metro como, como su, su casa, no, su hogar, eh, por ejemplo, en el metro Santanita, hay muchísimos gatos ahí en el metro Santanita, me tocó fotografiarlos, eh, y bueno, también, eh, las situaciones que se han dado, eh, acoso, realmente no todo es miel sobre hojuelas con el metro de la Ciudad de México, pero también ha sido, ha sido motivos de inspiración, hemos visto, eh, pedidas de mano, hemos visto incluso peleas de parejas en el metro, y, pues, bueno, con respecto a las inspiraciones, pues, que no, como olvidar, eh, los, estos temas inspirados en el metro, por ejemplo, Chava Flores y Voy en Metro, eh, Rodrigo González y su, y su Metro Valderas, que después, eh, Alex Lora, lo trasladó a, a un rock un poco más fuerte, que, en vez de hablar de que la chica lo determinó en el Metro Valderas, ahora, Alex Lora, ahora habla de que la chica se, se metió al talonear, que habla de una prostituta, los lagartos, voy, este, Metro, en Metro Busco Amor, en, este, que más, los estrambóticos, camino en ninguna parte, y creo que tal vez la de las más, una de las más, este, famosas, fuera de, de Metro Valderas, es la de Café Tacuba del Metro, así que, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a festejarle su 50 aniversario del Metro, pórtense bien, no se salten los torniquetes, paguen su boleto, y si no vas a pagar boleto, pues, entonces, cómprale al de las tarjetas que, 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 bueno, no es, tengo entendido que no es muy seguro, pero, es nuestro Metro, es nuestro Metro de la Ciudad de México, cuidémoslo, es nuestro, así que, bueno, ya saben, hashtag, nos vemos en los compros, y hasta la próxima, feliz cumpleaños, Metro, feliz 50 años, chao. Metro, feliz 50 años, chao. Gracias.